Muy buenas otra vez, aquí desde el hotel en el Benidón para cubrir el Benidorm Fest por parte de La Vanguardia y bueno, vamos a comentar algunas cositas que han ido ocurriendo estos días porque ha tenido ya lugar la primera semifinal y esta noche tendrá lugar la segunda semifinal del Benidorm Fest que elegirá ya a los cuatro participantes que quedan por elegir para la gran final del Benidorm Fest. Entonces, ¿quién participa esta noche? María Pelae, De la Cruz, Marlena, San Pedro, Jorge González, Jolisa, Ruggé Padros y Almacor. Cuatro de estos pasarán a la gran final y otros cuatro se quedarán a las puertas pero seguro que también se lo van a pasar súper bien haciendo absolutamente todo su show. Pero hay algunos favoritos ya por aquí porque entre ellos está María Pelae, una de las favoritas con su flamenco mezclado con electrónico que se llama Remitente. Luego también está San Pedro que es el gran favorito, está ahora mismo en el top de las casas de apuestas con su dos extraños, un bolero. También está por ahí Almacor con brillos platino que es la primera vez que llevaría España en Eurovisión unos sonidos tan urbanos como estos. Y luego, aunque no está en las encuestas como uno de los grandes favoritos, está Jorge González con Caliente que ya se está escuchando por aquí que puede ser que sorprenda y acabe llevándose la victoria con el show que va a montar. Pero para saber todo esto habrá que esperar a esta noche. Pero lo que sí que se sabe es lo que ocurrió el pasado martes en la primera semifinal que tuvo lugar en el Palau de Esports de Lilla de Avenidorm. En la que, bueno, ya desde los ensayos se podía ver un poco cómo iba a ocurrir todo, qué iba a pasar, quién iba a quedarse en semifinales, quién se iba a pasar a la final. Y era posible que hubiese alguna sorpresa porque una de las favoritas que era Sofía Coy era probable que se pudiese quedar en la semifinal, depende de lo que hiciera en la gala de la semifinal. Pero por suerte para ella no fue así y Nebulosa con 149 puntos ganó la semifinal. Seguida de Angie Fernández con 137, luego Sofía Coy con 116 y Miss Cafeína con 105 puntos. Estos cuatro pasaron a la gran final y por lo tanto se quedaron fuera Mantra con 98 puntos, Noam con 96, Lerica con 82 y Kikeniza con 81. Que por cierto, este último no tuvo su mejor actuación en el escenario de la semifinal, que él mismo lo reconoció en la rueda de prensa posterior. Y ya se le pudo ver con la cara un poco desencajada en los momentos en los que la cámara ya lo estaba enfocando y se estaba dirigiendo hacia la parte trasera. Pero eso sí, lo que ha quedado claro es el compañerismo que hay entre ellos y la unión que se ha creado a partir de esta edición, igual que las otras ediciones. Pero esta edición, aparte de todo lo que han mostrado en frente de la cámara, se podía escuchar de fondo entre bambalinas, chillidos, cada vez que alguien acababa una actuación y se abrazaban seguramente, que esto lo pudimos ver en vídeos a través de redes sociales. Pero los chillidos se escuchaban bastante fuerte después de cada actuación. Así que esto demuestra que hay compañerismo, aparte de competición, que esto es una competición para ver quién va a representar a España en Eurovisión 2024. El estadio estalló en aplausos con muchas de las actuaciones, pero sobre todo con dos en concreto que fueron Nebulosa. Nebulosa la verdad es que hizo un show en el que aparecían diferentes aspectos dentro de la puesta en escena y era como una especie de club clandestino en el que ella era la madame y tenía a sus bailarines que acabaron haciendo un dress reveal, una revelación de vestuario, que dejaron a todos impactados y que generaron muchas reacciones en el público. Aún se está escuchando por las calles de Benidorm como están diciendo zorra, 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 que es el estribillo de la canción. Y ya ha venido para quedarse como otros temas como Rigoberta Bandini en la primera edición o Noche entera en la segunda. Entonces esta podría ser la nueva noche entera de esta edición, aunque es muy seguida de otras tantas. Luego en Angie Fernández también aplaudieron mucho, sobre todo la puesta en escena y el show que montó en ese momento. El público se vino arriba con estas actuaciones y ya se sabía muy bien que tanto Nebulosa como Angie Fernández iban a pasar a la gran final. Y entre otras cosas también estuvieron las actuaciones de los invitados, que estuvieron Beret, Mr. Rain, directo desde Italia, también estuvo por ahí Abraham, Mateo y Vico que cantaron juntos y luego Vico cantó noche entera separada. Y todo eso también generó en El Espectador y en el público, en el plató, en el estadio, mucho interés y muchas ovaciones. Pero ese algo que también generó ovación fue el equipo formado de presentadores por Ruy Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, que estuvieron al pie del cañón desde el principio. Ya a Ruy Lorenzo se le pudo ver en algún momento echar la bronca al público diciendo no es momento de abuchear, no abucheéis las opiniones del jurado porque es una de las partes importantes del voto. Y Ruy Lorenzo ya dijo a las ruedas de prensa que no se iba a callar absolutamente nada y ya pidió a la gente de prensa que a ver si podíamos ayudar a que el público se callase un poco para poder escuchar bien el pinganillo porque se ve que ellos, como llevan un pinganillo para ver cómo funciona todo, la gala y tal, dónde tienen que ir, pues no acaban de escuchar muy bien a veces el sonido. Pero bueno, que Ruy Lorenzo brilló, brilló sobre todo por el vestido que llevaba porque hacía recordar mucho su actuación de hace 10 años en Dancing in the Rain en Eurovisión 2014 que llevaba un vestido similar, que también era un vestido de novia que tuvo que comprar a último momento porque quedaba mal en cámara el que llevó. Y esta vez llevaba a uno muy similar, hacía recordar mucho a ese vestido y ya de hecho muchos serrofans se han podido dar cuenta de esto. Pero bueno, uno de los problemitas que también hubo en todo esto fue un supuesto problema de sonido a través de la televisión que dentro del escenario no se escuchaba absolutamente nada mal. Es verdad que esto dependía también de cada artista, de la entonación que tenga cada uno, de si está afinado o si no está afinado, pero por lo demás el sonido dentro del estadio se escuchaba muy bien y a través de YouTube también. En la rueda de pensa posterior a la semifinal, María Izaguirre, directora de comunicación, aseguró que el problema vino después entre la transmisión desde la gala a las televisiones. Y esto lo intentarán corregir para la semifinal de esta noche que se viene muy calentita y no se sabe muy bien qué va a pasar, pero como ya he comentado al principio del vídeo bueno, hay cuatro favoritos clave que seguramente acaben pasando a la gran final pero todo puede ocurrir porque una de las sorpresas más grandes de la primera semifinal fue que Mantra se llevase el voto del televoto. O sea, fuesen los más votados con un 57% de los votos de los más de 12.000 votos que hubo. Esto no se lo esperaba nadie porque de hecho todo el mundo pensaba que se lo acabaría llevando el televoto o Nebulosa o Angie que fueron las mejores de la gala pero Mantra se llevó el televoto aunque no le consiguió los puntos suficientes como para pasar a la siguiente fase de la gran final del sábado día 3 que también estaremos aquí cubriendo y que veremos cómo acaba todo esto. Falta muy poquito para saber quién representará a España en Eurovisión y quién ganará el Benidorm Fest que ya se ha quedado como un festival ya pues reconocido en este país y internacionalmente porque se habla mucho ha sido trending topic en España y en otros países y veremos qué ocurre esta noche en la semifinal, quién pasa a la gran final quiénes serán los ocho participantes que compitan por el micrófono de bronce y de cara ya a la gran final iremos contando todo lo que ocurra aquí en La Vanguardia.